Venimos en representación del comando departamental de Cochabamba. Bueno, hemos tratado de hacer la mejor representación posible para nuestro comando. Tal vez no hemos tenido una preparación que hubiéramos querido, ¿no? Sino que hemos sido seleccionados distintos oficiales de distintas unidades. Era buena persona, un buen instructor, así. Bueno, sí. ¿De lo más capo que había en Cochabamba? Sí, sí, sí. Era... Iba a dar cursos al exterior. Muy bien. En el segundo piso de este edificio se están velando los restos del capitán Arias. Nos han informado también que será trasladado hasta el municipio de Clisa, donde se le dará el último adiós. Era de los pocos policías que arriesgaba su vida por envelecer tanto así la institución y su trabajo. Varios de sus camaradas han llegado hasta este lugar con la finalidad de darle un último adiós también. Vamos a preguntarles cómo lo recuerdan. ¿Cómo recuerda al capitán? Buenos días, ¿cómo está? Una persona noble, con entrega a su trabajo, a la policía boliviana. Y mis sentidos pésame es a la familia doliente. O sea, son prácticas, algunas prácticas en las que se usa munición y algunas en las que no se usa munición. Tengo entendido que en esta práctica no deberían haber usado munición. Era un entrenamiento en seco. Por ese motivo es que nosotros estamos extrañados de que el sargento haya percutado y haya causado la muerte del oficial. Este es un hecho que se está investigando, pero el sargento es responsable, el presunto es responsable. Ya está en calidad de prendido. Tengo entendido que en la mañana se están completando todas las diligencias investigativas con las entrevistas a todos los alumnos que han presenciado este hecho, incluyendo el autor.